Música Hola amigos que tal, bienvenidos a esta edición de Magazine Latino Noticias Recibo un cordial saludo de quien les habla José Rey Y nos vamos ya con nuestros titulares El gobierno de Ontario extiende todas las órdenes de emergencia de COVID-19 hasta el 30 de junio Los gimnasios, arenas, las piscinas cubiertas y las playas públicas de Quebec pueden reabrir a partir del lunes La Universidad de Oxford ya produce vacunas para venderlas en diciembre una vez testeadas México le gana la silla a Canadá y es elegido como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU Según estadísticas Canadá, el índice de precios al consumidor retrocedió aún más en mayo Y se convierte en el segundo mes de inflación negativa en Canadá El gobierno de Donald Trump demanda a John Bolton para evitar que publique su libro Más de una docena de empleados de Home Depot en Richmond Hill dan positivo a COVID-19 Pensando a conseguir un auto, bueno este es el momento Llame a Pablo Peroni de Dry Time Él tiene más de 200 carros en inventario y más de 20 bancos para robar su crédito Sin importar si usted es nuevo inmigrante y se hizo bancarrota Si, mejor dicho, si tiene problemas económicos, Pablo le soluciona el problema y lo pone sobre ruedas El gobierno de Ontario anunció hoy que extenderá la orden de emergencia en toda la provincia hasta el día 30 de junio Está previsto que terminara esta orden de emergencia el 19 Pero a raíz de que en Toronto aún no han disminuido los casos progresivos de contagio Va a seguir esta norma Se va a mantener la reapertura económica con todos los niveles de seguridad Pero el nivel de emergencia todavía no se levanta hasta el 30 de junio El gobierno de Ontario ha extendido todas las órdenes de emergencia Que incluyen restricciones a las reuniones sociales Las órdenes de emergencia que vencían el 19 de junio se han extendido hasta el 30 de este mismo mes La extensión de estas órdenes de emergencia brindan a nuestros proveedores de atención médica de primera línea La flexibilidad necesaria para responder rápidamente a las necesidades urgentes Y proteger a nuestros más vulnerables Dijo el premier de Ontario, Doug Ford, en un comunicado de prensa En el cual agregó Aunque estábamos viendo una disminución en las tasas de infección con mayores niveles de prueba Todavía no podemos bajar la guardia ante el virus La mayoría de las regiones de la Unidad de Salud de Ontario Avanzaron a la segunda etapa de la reapertura económica A excepción de Toronto y el Gran GTA Buenas noticias para Quever Y es que a partir de este lunes de la próxima semana Pues van a estar abiertas nuevamente las piscinas, las arenas, las playas Y todas las actividades deportivas están ya reabiertas a partir del lunes en la provincia de Quever Así que todos los amigos de Montreal, de Gatineau Y toda la gente de Quebec City que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube Tienen esta buena noticia Los gimnasios, las arenas, las piscinas cubiertas y las playas públicas y privadas de Quebec Pueden reabrir el lunes con medidas de salud pública como el distanciamiento físico Los juegos y deportes en equipo también pueden reanudarse a partir del lunes El gobierno había anunciado previamente que los equipos deportivos podrían comenzar a entrenar Isabel Charer, ministra de Quebec responsable del deporte Y Horacio Arrura, director nacional de salud pública de Quebec Hicieron el anuncio este miércoles por la mañana en la ciudad de Quebec El distanciamiento físico sigue siendo la regla a respetar, dijo Sin embargo, durante los juegos de equipo se aceptarán el contacto accidental y esporádico Es un retorno a la normalidad que tendrá que hacerse con cuidado Y tendremos que hacer ajustes en la práctica de nuestras actividades deportivas favoritas Agregó Charex Sin embargo, estoy convencido de que nos adaptaremos rápidamente a este nuevo sistema La provincia ha permitido que el equipo al aire libre y los deportes al aire libre individuales Se puedan practicar a partir de la próxima semana Muchos laboratorios y universidades están desarrollando la vacuna para el COVID-19 Pero hoy conocimos que la Universidad de Oxford, Inglaterra, ya tiene desarrollado una vacuna Está en la etapa 3 de pruebas Y conoció que a partir de diciembre esta vacuna estará disponible al público El catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, el español Daniel Prieto Alhambra Reveló este miércoles que el Jennifer Institute ya está produciendo la vacuna diseñada y desarrollada Por científicos de esta universidad británica para poder distribuir en diciembre una vez testeada El Jennifer Institute, fundada en el 2015, forma parte del Departamento de Medicina de Newfield En la Universidad de Oxford y tiene como objetivo desarrollar vacunas para enfermedades de gran importancia Para la salud pública mundial como la malaria, la tuberculosis o el VIH Según afirmó este miércoles Prieto Alhambra en una entrevista telefónica El Jennifer Institute espera tener los resultados definitivos de su ensayo clínico Para demostrar la eficacia de la vacuna hacia finales de octubre o principios de diciembre El Jennifer Institute está trabajando en una de las vacunas que están más avanzadas Está ya en fase 3 Llevan resultados cientos de pacientes y esperan tener resultados hacia octubre o noviembre Sería la primera en comercializarse, declaró el científico español Hoy se conoció que la Fiscalía colombiana abrirá cargos de lavado de activos a Alex Saad El testaferro de Maduro en el exterior Esto fue lo que dijo la fiscal en declaraciones a los medios Esta persona continuará vinculada dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla Igualmente tenemos que informar que con ocasión de la acción de extinción del derecho de dominio Que se ocuparon 7 bienes de Alex Saad Avaluados de más de 35 mil millones de pesos Con el apoyo de todos los países de Latinoamérica y el Caribe México consiguió ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU Algo que pretendía Canadá, pero que al final se quedó México con este lugar La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este miércoles a México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU Para el periodo 2021-2022 en una sesión atípica Arreglada de estrictas medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19 México, que ya había ocupado un asiento no permanente en otras cuatro ocasiones La última entre el 2009 y el 2010 Llegó a la elección con el respaldo unánime de los países de América Latina y del Caribe Los 33 países adheridos al Grupo Regional de América Latina y el Caribe Conocidos con sus siglas GRULAC Ya habían expresado su apoyo a la candidatura mexicana Y hoy obtuvo el respaldo de 187 países Cuando era necesario solamente 125 El gran perdedor fue Canadá Que tenía la gran intención de quedar allí, en ese sitio Donde quedó México Según Estadísticas Canadá, la inflación creció negativamente por segundo mes consecutivo en Canadá Llevando a la economía a un difícil momento El ritmo anual de la inflación retrocedió aún más en mayo Debido a una caída en los precios de la gasolina En comparación con hace un año Ya que las empresas cerraron debido a la pandemia del COVID-19 Y comenzaron a reabrir solamente esta semana Estadísticas Canadá dijo el miércoles en su informe Que el índice de precios al consumidor cayó 0.4% En comparación con el año anterior Por lo que es el segundo mes consecutivo de inflación negativa Después de una caída del 0.2% de la economía en abril Los economistas en promedio esperan que el índice de precios al consumidor Permaneciera sin cambios en comparación con el año anterior Pero esto no ha sucedido debido a la pandemia Y a la caída del precio del petróleo Los precios aumentaron en cuatro de los ocho componentes principales en el país El más destacado es el precio de la gasolina Que ya había caído en los primeros meses del año Sumado a la pandemia Hundiendo aún más la economía canadiense en abril y mayo Confiar en las personas es algo muy difícil y comprometedor algunas veces Esto lo está viviendo en carne propia Donald Trump Que en estos días demandó de parte de Estados Unidos A su ex jefe de seguridad y consejero de alta seguridad John Bolton Que pretende lanzar un libro el próximo 23 de junio Donde va a relatar muchas influencias del gobierno Trump Pues bien, Donald Trump demandó este libro Afirmando de que esto atentaría contra la seguridad nacional El gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump demandó este martes Al ex asesor de seguridad nacional del mandatario John Bolton Para evitar que salga a la venta su libro de memorias Al argumentar que revela información confidencial Que puede poner en peligro la seguridad nacional del país La demanda de Estados Unidos de América contra John Bolton Presentada ante el Tribunal Federal de Washington Busca evitar que el esperado libro del ex asesor de Trump Llegue a las librerías cuando está previsto que se lance este próximo 23 de junio Publicar ese texto que contiene información confidencial Supondría una clara ruptura de los acuerdos que Bolton Firmó como condición de su empleo como asesor de Trump Y como condición para lograr acceso a una información de alta conficiabilidad Indica el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su demanda Más de una docena de empleados de Home Depot en Richmond Hill Dieron positivo a COVID-19 Eso levantó las alarmas de todos los clientes Y si usted visitó esta tienda entre el 30 de mayo y el 9 de junio Sería bueno que se haga un chequeo de COVID-19 Un portavoz de Home Depot Canadá Confirmó que 14 de sus empleados en la tienda ubicada en el número 50 De la calle Red Maple Dry en Richmond Hill Han dado positivo del virus y actualmente se encuentran en cuarentena Sin embargo, la tienda anunció que no cerrará sus puertas Hemos tomado medidas adicionales para cerrar la tienda durante la noche Para realizar una limpieza profunda Confirmó el portavoz de Home Depot, Paul Berto En declaración escrita a los medios nacionales El martes, la Oficina de Salud Pública de York Dijo que había realizado evaluaciones de riesgos de las actividades De las personas infectadas mientras trabajaban Y creen que el riesgo para los clientes de la tienda fue muy bajo Sin embargo, están aconsejando cualquiera que haya comprado en la tienda Entre el 30 de mayo y el 9 de junio Y hayan tenido interacciones cercanas con el personal Durante más de 10 minutos para controlar los síntomas Bueno, Home Depot seguirá abierto Y se están tomando medidas para que no se propague el coronavirus En este tipo de tiendas Bueno amigos, llegamos al final de esta edición de Magazine Latino Noticias En la presentación, Quienes Habla, José Rey Los invita a que se mantengan seguros Que guarden la distancia social si van a salir Y que la pasen bueno Que se aprovechen de este buen clima que estamos viviendo en Canadá en estos días Que tengan un feliz resto de día Chao Chao Chao